Con el fin de embellecer el parque principal del municipio, el grupo de educadores ambientales que dirige la empresa de servicios públicos de esta localidad, se dio a la tarea de sembrar algunos árboles en el parque. Esto es guardaparque, lo estamos haciendo para embellecer el parque municipal, para que todo el municipio vea lindo, con el fin de que la gente se culturice y la tecnología estemos cuidando. De igual manera, lo hicieron en el parque La Plazuela, que según ellos, es una muestra de cultura ambiental para toda la comunidad ituanguina. La idea es no solo mostrarle a la gente que debemos coger cultura, sino también a través de este lindo trabajo de sembrar un árbol, mostrarle a la gente que la cultura también se ve con hechos y que más que embelleciendo este hermoso parque que hace gala en el municipio de Ituango. Este proceso hace parte del proyecto de educación ambiental que viene liderando la administración municipal, con el que se pretende culturizar a la comunidad en el respeto al medio ambiente. Todos estos muchachos, junto con un equipo de ingenieros, hacemos parte para mostrarle a Ituango que hay que coger cultura en la parte de residuos sólidos, pero también en la parte estética de nuestro municipio de Ituango. Ahora el parque tiene una nueva cara y se espera que la comunidad se empodere y ayude a preservar estos árboles.